No, no. No, se está en el presente rápidamente. Tengo un poco de tiempo. Mi nombre es Carlos Duarte y conmigo vamos a hacer el curso de Alespera. Por favor, le pediría bastante lo que corresponde a su participación. ¿Ya? Pero yo estoy preguntando por el estudio que tiene. No, no, no. Yo sé que por ser matemática van a ser siempre dudas, ¿no? No, 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 no. Como este es un ciclo semianual, normalmente la ley de imponentes aguanta la reducción y la reducción. Este es un ciclo más amplio que es el tema, por reducción y la reducción. Como este es un semianual, cuando todos tenemos una de las clases. Entonces, para tratar de hacer la biología de ejercicio, lo más adecuado sería tratar de reducir un poco la más teórica. No es que no lo voy a hacer, pero lo voy a complicar un poco la más teórica, ¿ya? ¿Qué es la potenciación? ¿Me puede decir qué es la potenciación? ¿Qué es la potenciación? ¿Qué es la potenciación? ¿Es la potenciación de la potenciación? ¿No hay que decir qué es la potenciación? La potenciación es una operación matemática. Así como la potenciación, así como la división, la destrucción o la división. Si te preguntas qué es la potenciación, vos tenés que decir que es una operación. Pero obviamente, se distingue de los demás por los elementos que participan. Sin ir muy lejos, cuando estabas en primaria, ¿cuál fue la primera potenciación matemática de la potenciación matemática? ¿Qué es la potenciación matemática? La división, ¿verdad? La división. A veces cometimos el error de ignorarlo por otro nombre. Que el nombre correcto de la operación matemática es la división, ¿verdad? ¿Sí? Es la división. ¿Qué es lo que caracteriza a la división? Yo tengo 4 y 5. ¿Cómo yo sé que estoy trabajando para la división acá? Por un operador matemático. Por un operador matemático, ¿verdad? Por un operador matemático, ¿cómo se llama? ¿Alguien me puede decir? ¿Cómo se llama eso que estoy señalando acá? ¿Se llama? ¿Cómo se llama? De mamá, ¿verdad? Todo operación matemática tiene su operador matemático que lo caracteriza. ¿De acuerdo, no? Para el caso de la división, dice más. ¿De acuerdo? Para el caso de la división, ¿cómo se llama? Menos, ¿no? En el caso de la multiplicación. Por un operador matemático es el que me caracteriza la operación matemática. Yo tengo 4 y 5, ¿no? Bueno, y así ocurre en todas las operaciones matemáticas. Dos elementos, pongo el operador matemático que lo caracteriza. Y el resultado. ¿Cómo no se llama el resultado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Se empieza con S? ¿Se empieza con A? ¿Cómo se llama? A ver si me pregunta la última. ¿Cómo se llama la operación matemática? Me dicen eso. ¿Pero cómo se llama la operación matemática? Tradición. ¿Y qué cosa es el asunto? El resultado. Todo operación matemático tiene un resultado. Solo que el resultado va a cambiar un nombre de acuerdo a la operación matemática. ¿Cómo se llama S acá? Se llama más, ¿no? Tenemos operador matemático. En el caso de la adición es el más. ¿De acuerdo? Muy bien. Y así, ¿no? Toda operación matemática tiene un resultado específico, ¿no? A ver si recuerda. En el caso de la multiplicación, ¿cómo se llama el resultado? En el caso de la multiplicación. ¿Se compró? ¿Cómo se llama? Sí, no sabría que quitar. 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 No sabría que quitar el producto, ¿no? Ya. Entendemos eso. Y en el caso de la multiplicación, ¿no? Vamos a saber los elementos. Va a ver un resultado. La secuencia es esta, es un elemento que lo voy a contar con D, un elemento que lo voy a tratar en la parte inferior, perdón, superior, que lo voy a contar con E, y también tiene su resultado, ¿verdad? Se lo voy a llamar D. Así es como se representa en la mente temática a la constitución, ¿verdad? ¿Alguien recuerda este nombre? De hecho, es su inicial, base, ¿verdad? Base, base, ¿verdad? ¿Y él es como se llama? Con A, esa es su inicial, ¿no? De hecho, son las iniciales, ¿sabes? Esas letras que están representando, los elementos son las iniciales de la función. ¿Dónde? 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 El B, muy bien, ya me lo han dicho. ¿Dónde es base? ¿El E, cómo se llama? El E es el exponente. ¿Y el P, cómo se llama? Un B, se llama. Exponente, base. Y el B, el resultado. Acá hay una pregunta que casi nadie hace, ¿no? Aunque a veces por ahí uno... Tiene miedo de preguntar, es lo malo, ¿no? Voy a tener miedo de preguntar. Pero te voy a adelantar. Alguien me puede decir, ¿cuál es el operador matemático de la potenciación? Ahí lo sabrá. ¿Cuál es el operador matemático de la potenciación? ¿Se notará o no se notará? Porque en el caso de la logística, ¿cómo es el caso de la multiplicación? En el caso de la multiplicación, ¿cómo se denota el operador matemático de la multiplicación? Hay dos maneras, ¿no? Un asma o un puntito. 5 por 4, ¿cómo se llama el operador matemático? Acá está expresado el operador matemático. Acá está expresado el operador matemático. Acá está expresado el operador matemático. Bueno. Bueno. Eso ocurre porque en el caso de la potenciación, ya es el único caso donde el operador matemático no está expresado. A veces sí, a veces. Dependiendo de la multiplicación. En otros minutos, van a ver que le colocan parencias. Disparencias independientes de los operadores matemáticos. Esa es la forma de colectiva. Voy a pasar directamente a la propiedad. Aunque también quiero hacer una pregunta. ¿Qué pasa en el libro? ¿Cómo llegó este resultado peor? ¿Cómo llegó el resultado peor? ¿Perdón? ¿Ya? Acá pongo un papel y entra acá, ¿no? Este E, ¿qué cosa me indica? ¿Qué le hace el E? ¿Qué cosa me indica el E? ¿La cantidad de veces qué? La potenciación. El E me indica la cantidad de veces que voy a multiplicarla. Eso es asumiendo, trabajando con un exponente natural. ¿Qué es una parte natural? ¿O qué es un número natural en general? ¿Qué es un número natural? ¿Cuál número? No está bien, estamos armando ideas. ¿Qué es un número natural? 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 Ya, ¿qué más? Ahí está, se pide la mitad. Es un número entero. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Positivo? ¿Dijeron por ahí? un número entero y positivo es un número natural un número natural es un número entero por ejemplo por ejemplo 25 por ejemplo número entero y positivo el M indica la cantidad de veces que voy a multiplicar la base la base es un ejemplo esto es asumiendo claro que el fuente es natural y lo que voy a colocar exponentes voy a colocar por acá exponentes y podemos poner algo rápido nada más y podemos poner y podemos poner y podemos poner tipo de exponentes tipo de exponentes tenemos por acá al exponente natural al hablar de exponente natural estoy diciendo que el exponente es entero al hablar de exponente natural es el exponente entero y positivo voy a colocar aquí exponente exponente natural y acá como te estoy mencionando el exponente es el exponente coloco directamente ejemplos para que te vayas porque hayas recordado porque sé que son los mismos y si no te da bien igual te estoy indicando ¿está bien? si tenemos 3 a la cuarta ¿alguien recuerda cuánto sale esto? 81 ¿cómo ha llegado 81? multiplicando el 3 ¿cuántas veces? 4 veces porque el exponente indica la cantidad de exponente y esto ¿cuánto resulta? 80 ¿verdad? si todavía después de hacer esto se multiplican normal ¿no? en el cuadrito están llegadas a la respuesta ¿ya? muy bien eso es por respecto al exponente natural ¿y qué pasa con el exponente 0? claro todo un número al aseo ¿cuántas veces te acuerdas? todo un número al aseo ¿cuánto es? todo un número al aseo te da la unidad pero hay una excepción aquí no recuerdo todo un número al aseo te da la unidad ¿ya? pero hay una pequeña excepción hay un número que le da al aseo no te da la unidad el 0 ¿verdad? B al aseo es igual a la unidad siempre y cuando la base sea diferente de 7 ¿ya? eso básicamente es porque el 0 al aseo ¿ya? para algunos es 1 para otros es 0 entonces cuando no hay un consenso se ponen no determinado ¿no? ustedes pueden incluir aquí como te gusta el 0 al aseo en YouTube o por lo que hacer o lo que hacer es algo que más es un video interesante que hablan de los que se incluyen conmigo claro que él termina diciendo que para ver el 0 al aseo escribir un parado no hay un consenso por eso que se ponen no determinado ¿ya? muy bien en el caso de los exponentes negativos ¿de acuerdo en el caso de los exponentes negativos? ¿qué hace el exponente negativo? ¿de acuerdo? ¿qué pasa si el exponente es negativo? exponente negativo ¿de acuerdo? ¿qué hace el exponente negativo? invierte el exponente negativo invierte no, no la tengo mía el exponente negativo ¿de acuerdo? por acá tengo B generado al menos L por ejemplo ¿cómo yo sé que estoy invirtiendo? te parlo con una frase ¿no? ¿quién va en el numerador? ¿cómo sé que estoy invirtiendo en el ordenador? ¿qué se coloca en el numerador? ¿y quién se trata al denominador? B pero hay una excepción hay un numerador que no tiene interés ¿cuál es? cero también y hablar y hablar que es que es efe en el es más infinito pero no quiero No quiero medir el proyecto, quizás lo podamos ir más adelante, pero pueden haber interesado en un rato un video para que puedan darse una información a nuestro. Muy bien, acá sí me lo dejé, porque usualmente aquí donde ya los demás comienzan los errores. ¿Cuánto es 2 a la menos 5? ¿Cuánto es 2 a la menos 5? 1 sobre 22, ¿verdad? Según la regla, sería 1 en el numerador, ¿y quién va en el denominador? 2 a la 5, porque así me viene aquí. Te queda 2 a la 5. Y 2 a la 5 tendrías que multiplicar al 1, el 2 5 veces, no al revés, el 2 5 veces. Multiplica 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 5 veces, y te va a dar 30. ¿Ya? Muy bien. ¿Has pedido alguna consulta? ¿Cuánto es? ¿Ves? ¿Cuánto es 7 a la menos 1, ahora? ¿Cuánto es menos 1, nada más? ¿Van a menos 1, no se meten? No voy a hacer la cantidad. ¿Es 8 a la menos 1? No, está. ¿Es 7 a la menos 1? Un 7. ¿Es 5 a la menos 1? Un 5, porque así se les va a dar. ¿No? Hay más casos, pero ya los voy a hacer con los problemas. Lo otro que también quiero mencionar son, obviamente, las propiedades. Que seguramente ustedes podrían recuerda. ¿Cuáles son las propiedades que encontramos en esta primera parte? Las propiedades son las siguientes, ¿verdad? Sin propiedades. Acá se tiene solución, ¿verdad? Sin propiedades no se pueden hacer los ejercicios. A ver. Tengo B a la M multiplicado por B a la M. ¿Qué ocurre aquí? Claro. Producto Producto de bases iguales ¿Qué pasa con los exponentes? Los exponentes se van a sumar. ¿Verdad? Producto de bases iguales Los exponentes se van a sumar. ¿De acuerdo? Si son diferentes, ya no se podría ir a sumar. Ahora, no tienen que ver necesariamente dos bases, ¿no? Tienen que ver tres bases, cuatro bases, cinco bases. Las que tú quieras. Pero mientras tengan las mismas bases y sea una multiplicación, voy a colocar la base y los exponentes los voy a... También quiero mencionar que tú, dependiendo de la situación del ejercicio, puedo hacer lo contrario. Tengo B elevado a una suma de exponentes, lo puedo separar. B a la M multiplicado por B a la M. Hay que manejar la copia en el proyecto del hecho para que... No nos sorprendan cuando va por ahí alguna multiplicación en los ejercicios, ¿no? Es un problema así. No, no, no les quiere que abriera así, sino al contrario. Hay que estar preparados para eso. Si en la multiplicación de abates iguales a los exponentes se suma, ¿qué ocurrirá en la división? De abates iguales. A ver, ¿quién me dicen? ¿No soy exponente C? C, oye. Sería B elevado A la M- 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 ¿Está bueno? Ahí está. Ahí van dos propias. Lo importante de ir. Pero yo creo que es una de... Toda manera. Toda manera es de lo que estoy preguntando. Que no hay una propiedad. De esto no hay tanto en el cual vaya en reversa. No hay mucha explicación. Pero de eso sí. En reversa, de lo que así. Quiero ver fue algo donde me comiense parado. No hay otra propiedad. Acá, por ejemplo, en la tercera propiedad, sí se visualiza el operador matemático de la potenciación. Mira. Hasta la que va a hacer. M. ¿Qué ocurre para dar en paréntesis? ¿Qué ocurre para dar en paréntesis? ¿Cuándo hay paréntesis? En vez de aquí, va a pasar a multiplicar. ¿No sería ver a la foto? A ver, hay que poner. Pero también, esta copia, particularmente, para mí, ¿no? Y también no hay problema, se presta para hacer varias modificaciones. A veces, no me conviene, o sea, a veces ya me dan el producto de dos exponentes. ¿Ya? Y por el problema que me están planteando, me conviene que yo ocupe la base con alguno de estos dos exponentes. A veces, el problema requiere que, ah, el B lo agrupe con M, para aprovechar una información de paréntesis. B a la M, y afuera, ¿quién crees que voy a dejar? Al M, ¿no? Si el M ingresa a multiplicar, sería M por M, que es lo que está aquí. ¿Estás cuenta? O a veces, el B a la M, ¿no? B a la M, B a la M, y afuera de cual M. ¿Te das cuenta? Porque tiene importancia a multiplicar al M y al M, ¿estás bien? Tú puedes agrupar de esta manera o de esta manera, a partir de este producto. Tienen que ver, más que nada, la información del ejercicio, ¿no? ¿Cómo? Algo que también es muy cierto es que la emocionática, si tú tienes que ver la emocionática, si no practicas la sensualidad, ¿no? Sí, sí. Tienen que ver que explique la sensualidad para que se practique un rato, ¿no? Pero vamos, ya, no sé qué. Ustedes están dedicadas a hacer una sensualidad nueva, ¿Ya? ¿Haceis alguna consulta? ¿Todavía no está aquí? ¿Estás? ¿Qué preocupa ahora? ¿Me imagino que usted? ¿Usted? No, 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 ustedes sí. ¿Dámonos? ¿Estás? 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 ¿No? ¿Estás? ¿Cómo? Convivo los músculos, ¿ya? A mí me gusta bastante intervención para hacer ese sacerimiento. ¿Ya llegó el problema que no vamos a hacer aquí? Vamos a completarlo en Pial. Cuarta Propial. En este caso se presenta el producto de dos bases, pero todavía son diferentes. Son diferentes. ¿Qué va a pasar acá con el N? Se distribuye, ¿no? Las bases ya son distintas, muchas veces. El N va a afectar a cada uno, ¿no? Sería A a la N por B a la N, ¿no? Por B a la N, ¿no es cierto? Ya. Una quinta propiedad, y es por eso que estamos hablando de las propiedades y ya hacia dónde atacamos los ejercicios, a ver. ¿Qué pasa acá con el N? Sería A a la N sobre de A. Ya hemos visto. Ahora sí que tenemos, muchachos, las propiedades de la decisión. Ya tenemos las propiedades de la propiedad. Una última observación. Una última observación. Antes que me he dicho. Si N pertenece a los naturales, no son 10 de los naturales, de esta manera. ¿De acuerdo? Que son números de un terreno coletivo. Tenemos lo siguiente. Menos B elevado a la 2N. ¿Cuánto sale menos B elevado a la 2N? 2N es indicador, bueno, si quieres es un natural, 2N es un indicador de los números pares. ¿Qué pasa cuando una base negativa está llevado a un exponente par? ¿Cómo? Ya se conectó. Muy bien. Aunque esté negativa, ¿te vas? ¿Qué te queda? ¿Vírala cuánto? Me da la 2N. Muy bien, ¿verdad? Es un número de respectiva para 100 por 1. Menos B elevado a la 2N menos 1. ¿Qué pasa? 2N menos 1 es un indicador de impal. Que no me crees, mira. A elevado a 5. 5 por 2, 10 menos 1 es. 5 por lo de impal. ¿Qué pasa cuando la base negativa? Si la base negativa se conoce. Para lo que sea negativo y con la forma de más B elevado a la 2N menos 1. Listo, muchachos. Problema número 1, por favor. ¿Cuándo sale el problema número 1? O así le damos los problemas. ¿Hasta acá no los problemas? ¿Por qué no? ¿Se te va la energía? A ver, problema número 1, muchachos. ¿Está de cero? ¿Está de cero? Muy bien. Muy bien, muy bien. A ver, vamos a colocar. En la número 1 dice reducir. Reducir. Ya, reducir. Tengo N a la N más N a la N más N a la N más N a la N puntos suspensivos nos tiene la N y por otro lado tengo menos N al cuadrado por N al cuadrado por N al cuadrado y así nos vamos puntos suspensivos. ¿Dónde densas? ¿Eso hay? ¿Eso tiene? ¿Eso es tiene N a la N? ¿Verdad? ¿Eso queda N a la N por acá? y acá es nb ¿cómo es esto? parece sencillo ¿cómo se interpreta cada uno de estos ¿cómo se interpreta cada uno de estos? ¿no? ¿está bonita? ¿y a cómo llegó el cero por ahí? ¿y a cómo llegó el cero por ahí? ¿y a quién dijo cero? ¿cómo llegue el cero? ¿está bien al respecto? ¿cómo llegue el cero? muy bien, cuando es suma cuando es suma el elemento que está sumando prácticamente, lo voy a multiplicar por la cantidad de un ¿de acuerdo? si tengo 2 más 2 más 2, 30 veces sería 2 por 20 ¿de acuerdo? si yo tengo 3 más 3 más 3 50 veces ¿sí que me voy a sumar casi 3 más 3 más 3 más 3 de un segundo aquí? no, pues depende de los 3 es multiplicado por qué posible cuando es una suma de elementos iguales multiplicamos la cantidad por la cantidad de ¿ya? tengo que por aquí n a la n lo voy a multiplicar por la cantidad de veces lo voy a multiplicar por la cantidad de veces mientras que el n al cuadrado acá es producto ¿qué pasa con el producto? claro el producto se eleva por ejemplo cambia 3 por 3 por 3 4 veces 3 a la 4 que puede ser 5 por 5 por 5 3 veces 5 al cubo acá es n al cuadrado por n al cuadrado por n al cuadrado n al b la cantidad que se repite con el producto ya no voy a colocarlo multiplicando por n con el producto lo eleva a la n ¿cierto? ¿listo? ahí está para que para no solucionarlo producto de bases iguales ¿qué pasa con los suponentes? coloco la base n y sumamos n más n n más n 2i menos n por 2 porque con el paréntesis con el paréntesis recuerden que se multiplica ¿no es cierto? más de paréntesis se multiplica ¿no es cierto? ¿ya? ¿se día viene a cuánto? n por 2 ¿verdad? n al 2 ¿qué pasa? se resta y en este caso se va a la n ¿y cuánto sale? ¿está en la clave? ¿está en la clave? ¿está en la clave? ¿está en la clave? la número 2 ¿tienen alguna idea de hacer la número 2? muy bien pero dicen que sale 2 ¿qué idea de los restos de sus compañeros? ¿cómo vamos a ver la número 2? ¿cómo vamos a ver la número 2? ¿no dicen simplificar? ¿no dicen simplificar? ¿no dicen simplificar? simplificar y para eso nos dicen 2 a la m más 3 multiplicado ¿por quién? por 4 a la m más 2m ¿esto dividido entre quién? entre 8 a la m menos 2 y multiplicado ¿por quién? por 16 a la m más 2 y esto le va al cubo ¿está en la clave? ok ¿vale? ¿está? ¿está en la clave? ¿está? ¿está en la clave? ¿Por qué? Porque no son las mismas bases, ¿cierto? Pero el 4, el 8 y el 16 son potencias de 2. Vamos a hacer la multiplicación, ¿no? Vamos a hacer la multiplicación, ¿correcto? ¿El 4 por qué no voy a cambiar? Por 2 al cuadrado. El 4 lo vamos a cambiar por 2 al cuadrado. Por 2 al cuadrado, efectivamente, no es la 4. ¿El 8 por qué no vamos a cambiar? ¿2 de la cuánto? 2 al cubo. Al 3 al cubo, al 6 al 2, yo voy a poder sumar los exponentes. 2 al cubo, en este caso. ¿Y el 16 por qué no cambió? 2 al cuadrado, el 16. No me queda multiplicar 2 o 4 veces, y te va a hacer el 16, ¿no? Muy bien. Ahora, ¿qué haces ahora? Multiplicamos. ¿Podemos sumar directamente? O sea, luego de multiplicar con 2, no nos ponemos el 16. ¿Sí, no? A ver la tiempo, ¿eh? El m multiplica con 2, sería 2m. El 2 tiene que multiplicar con 2, sería 4m. Voy a colocar por acá. 2 elevado. 2 por m es 2m. Si por un momento me olvido de ver de aquí, acá es de 2 a la m. Acá tengo 2 a la 2m. ¿Ya? Coloco en la base 2, y sumo m más 2m. ¿Cuánto sería? 3m, ¿eh? 3m. Luego hay que sumar de 2m, como acá no hay 2m, no hay con quién sumar, 2m. ¿Ya? ¿Y qué más? El 3 también. ¿No? ¿Ya? ¿Y a 4? Ah, 4 es acá, ¿no? Claro, 2 por 2m sería 4. Muy bien. ¿Ya? Lo que está ocurriendo es lo siguiente, fíjense. Lo que está ocurriendo es lo siguiente. Muy bien, este es el problema. Lo que está ocurriendo es esto, ¿no? Lo que estamos tratando de ganar de tiempo. Lo que m más es, entonces sería 2 elevado a la ¿cuánto? 2 por 2, 2 por m sería 2m. Y 2 por 2n sería 4m. Lo que estamos haciendo es sumar esto, ¿no? 2m más m nos da 3m. Entonces lo hago de sumo 4m y al final 3. ¿Ya? Para que se ve lo gordo, sobre todo. Claro. A ver, ¿cómo sería la parte inferior? ¿Cómo sería la parte inferior? A ver. De la misma manera. ¿Cómo sería? Sería... ¿Cómo sería? 2 elevado a la ¿cuánto, eh? 2 elevado. 3 por m, 3m. 4 por m, 4m. Acá tengo 3 por menos 2. ¿Cuánto es? Menos 6. ¿Qué va? Menos 6. 4 por 2. 8. 4 por 8 menos 2. Menos 6. 2. ¿Qué te cuesta hacerlo así, no? Este... Directamente. O sea, para... O sea, para... O sea, acá. O sea, acá. Debo sumar con... Con calma, ¿no? Y vas a llegar a esto. ¿Cuál sale la diferencia? Porque... Es una división. Mismas bases. Los exponentes se las van a rezar. 2 a la 1. ¿Ya? Ahora, eh... No te confrigues mucho... Porque esto es un poco exceso. ¿Cuánto es lo que tú estás? Simplemente. Como es una diferencia. ¿Cuánto le lleva 3m más 4, 3m más 3? A 3m más 4, 3m más 2. 3m, 3m es igual. 4m y 4m son iguales. 3 menos 2, ¿cuánto es? 1. Entonces sería... 2 elevado a la 3 menos 2, que sería 1. Y el 2 elevado a la 1. No te olvides que acá fuera el estado de 3, ¿no? O sea, que esto sería... Base 2. Base 2. La diferencia de 3m más 4m más 3, con 3m más 4m más 2 es 1. Y afuera te queda 3. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 1 es 2. 2 elevado a 1, ¿cuánto sale? 1. Esa es la respuesta final, ¿ya? La respuesta es... 1. A ver... ¿Entendés ahí o hay alguna multiplicación? 1. A ver... O sea, sean sincero. ¿Se padecemos un poquito? ¿Se padece un poco? ¿Entendés bien? ¿Se padece...? 1. Vamos a... 1. 2. ¿se entendió? ¿se entendió? ¿en qué tema había quedado? ¿entó acá? ah ya lo que pasa es que acá decía 4 ¿no es cierto? acá decía 8 y acá decía 16 con 2 y 4 ¿ya? aquí hay que volvemos a colocar el valor inicial 4 yo no puedo tomar los componentes ¿por qué? porque no acá dice bases iguales coloco la base y sumo los componentes igual acá el 8 igual a 16 y el 4 lo convertí como 2 al cuadrado porque efectivamente 2 al cuadrado sale 4 multiplicas en 2 2 veces sale 4 el 8 igual, el 8 es 2 al cubo el 16 es 2 a la cuarta entonces antes de que pueda sumar los exponentes acá hago que en m más 2m multiplique al 2 generando 2 a la 2m más 4n 2m más 4n le sumo con le sumo m más 3 y sale lo que ves aquí sale 3m más 4n igual acá rn menos 2 lo multiplico por 3 sale 3m menos 6 4 multiplicada m más 2 sale 4m más 8 3m menos 6 con 4m más 8 sale lo que ves aquí 3m más 4n más 3m se va y digo diferencia porque es una división a veces cuando 3m se va 4m menos 4n se va 3 menos 2 sale 1 2 al cubo 8 ¿de acuerdo? no tengas no tengas ¿alguna duda? ¿alguna duda? por ahí ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿sabes por qué? quiero que por fin de la duda porque es eso hay uno que no tiene la 2 y yo estoy pensando la 3 y sigue pensando la 2 no es como que alguien que va a cumplir la elección ¿no? por lo más que lo tenéis una chica nueva así que es la zona amiga el bolito acá pero está y luego está teniendo la 2 por día es un caso ¿no? que yo he visto yo voy a decir que es un problema y el arbol el arbol el arbol pensando el arbol pensando pero está desesperando porque hizo el arbol no ha preguntado ¿verdad? no tiene que buscar hasta buscar el arbol el arbol no tiene que preguntar ¿no? ¿está bien? ¿está bien todo así? ¿está bien? ahí está mira mira 2 por 2 ¿cuándo es? lo que pasa es que tienen que colocar la base cuando hay multiplicación es una potencia ¿ya? como la base aquí es 2 colocamos 2 y lo elevamos a la cantidad de veces que es 10 para nuestro caso aquí el que la cantidad que se viene repitiendo ¿cuál es? no es n es n al cuadrado por eso que n al cuadrado lo elevo a la cantidad de veces que es n acá acá es suma cuando es suma se va a multiplicar ¿ah? entonces ¿quién es el que se está repitiendo? n a la n ¿cuántas veces? n a la n ¿cuántas veces? que viene un producto ahora si todos hubiese habido acá puse multiplicación 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 sería n a la n elevado a la n a la n ¿de acuerdo? ¿sí? eso es bueno la n ¿cómo sería la tesa? ¿la tesa bien lo hizo? por aquí creo que están pierdiando ¿qué es lo que no va a muchachos? ¿está bien? no ¿qué acabó bien? muy bien claro muy bien pero otra prueba más fuerte le funciona hace más ¿sí? no, no no, no no, no no, no no está bien está bien bueno eso le permite saber en qué nivel estamos después si ya ustedes se dedican a resolver problemas no tengo ese mismo lo que sí no quiero ver es controlar aquí aquí está aquí está aquí está pero bueno así bien para recalcular menos un desio ya estaba en la dirigida ahora estaba en la dirigida que estaba en la dirigida pasen aquí más tres por eso no he enseñado así pero no es necesario porque a veces vas a dar cuenta ¿cuál es la función de respuesta negativa que dijimos? ¿qué hace de respuesta negativa? invierte ¿no es cierto? el respuesta negativa lo que hace es invertir ¿no es cierto? ¿cuál es la función? ¿cuál es la función? ¿cuál es la función negativa? ¿qué es que el negativo invierte? ¿cuál es la inversa de un tercio? ¿cómo tiene una función? esto por favor apúntate 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 ¿no? este es tu cuadradito por lo que se ve ¿qué es la función? ¿cuál es la función de todo un negativo? ¿cuál es la función negativa? hay una rotación de posiciones el numerador se encuentra el denominador y el denominador se vuelve el numerador ¿y qué te queda? ¿y ahora la cuento? a la n ¿no? porque negativo y su función negativa nada más ¿no? ¿me entiendes? ¿sí? apúntate esto por favor no teniendo una función entonces sería el 3 sobre el 1a ¿pero cuánto es 3 sobre 1? 3 sobre 1 3 sobre 1 ¿puedo colocar 3? ¿no? 3 sobre 1 3 ya sé ¿profi? ¿y el negativo? ¿el negativo no es necesario que participe en el cambio ¿no? porque va a ser negativo esta manera está negativo ya trabajó en negativo este parte negativo nos queda 3 vamos a ver 7 más 3 multiplicado por 10 ¿qué hace negativo? invierte ¿cuál será la inversa de un quinto? ¿inversa de un quinto? 5 5 5 a la cuarta 5 a la cuarta en este caso la base de la positiva menos 5 sobre 49 multiplicado por 10 la inversa de un cétimo 7 7 al 4 7 al 4 negativo negativo no impar ¿qué pasa con el negativo? ¿cuál? si puede ser par el negativo ¿me te parece? pero voy a positiva ya ya sería menos entonces menos ¿cuántas 3 al cubo? 27 ¿cómo se diga? 3 por 5 3 por 5 15 al cuadrado ¿no? ¿está bien eso? 3 por 5 15 al cuadrado 225 ¿está bien eso? no hay un orden de jerarquía ¿verdad? primero la la participación la realización luego la multiplicación la división y la última la división la sucesión ¿no? no nos quedan por 100 ¿está bien? pero ahora vamos a poner el por 100 ¿está bien? 5 al cuadrado 25 25 ¿por 3 cuánto es? el 75 ¿no? el 75 ¿cuánto es? ¿qué más? ¿cuánto es 7 al cuadrado? 49 se va con 49 ¿verdad? ¿cuánto nos queda? 75 menos 5 es 70 70 menos 27 ¿cuánto es? 75 menos 5 es 70 70 menos 27 ¿cuánto es? ¿46? ¿sí? estoy equivocado con el discreto con el discreto quieto ¿lo tenió? ¿lo tenió? ¿lo tenió? ¿o agua? ¿o agua? ¿lo teníamos dicho o no? pero porque no leo no leo la seguridad a veces no tienen la cama todo claro ¿no? ahí también ya está espera saliendo atrás ¿no? ¿no? ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? no creo que tiene aquí hay un muchacho que es un poco de carbozo pero no me gusta que no hay que se pierda ¿no? sino con mejor que no no siento mal entonces no hay que mirar lo que yo digo porque como va a ser yo no me gusta si alguien se pierde ya no me gusta pero yo siento que lo es mal ¿tienen dudas? a ver la 4 la 4 la 4 dice por un aspecto 26 ¿está bien? ¿está bien? ¿está bien? 21 21 21 21 21 23 y y y y y y y más y ahora empezamos no tenemos no es que la vamos a un tema y y bueno y Tiene el roteo, no el que ponga a la persona. Tiene el roteo. Debido a la temperatura del niño, para el fenómeno del niño, la temperatura del agua aumenta de 1 min. Aumenta de 1 min. Hay probabilidades de que el agua no va a entrar. Aparece una plaga en un terreno de cultivo de maíz. La relación matemática que describe este proceso. Esa fórmula la voy a colocar acá. Hay una relación matemática que describe este proceso. C igual a 3 a la f menos 1, más 1, ¿no? Pues está hablando de una plaga. 3 a la f menos 1, más 1, ahí está. A ver. Pero vamos a ver qué significa C y N, ¿no? Porque por lo momento yo no puedo cerrarlo. Ya. Dice que C es la cantidad de plantas afectadas. C de cantidad. C de cantidad. ¿Cantidad de qué? De plantas afectadas, ¿verdad? Bien, ¿en qué cosa es? El número de días. C es la cantidad de plantas afectadas y el número de días. ¿De acuerdo? Y todo eso es consecuencia por el fenómeno del niño, ¿no? Dice que determina la cantidad de días. Si determina la cantidad de días, ¿qué me están pidiendo? N, ¿verdad? Porque N es el número de días. Si me están pidiendo, si me están pidiendo, este, la cantidad de días, me están pidiendo N. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Si, 730 plantas fueron afectadas. Yo les dije que está en el texto también. C es la cantidad de plantas afectadas. Acá me dicen que hay 730 plantas afectadas. ¿El C cuánto vale? 730. El C vale 730. 730 igual a 3 a la N menos 1. 3 a la N menos 1. Más 1, ¿ya? A la propia vez. Ahí. Para que no me salga, ¿no? 630 igual a 3 a la N menos 1 más 1. ¿Qué hace el 1? ¿Qué hace el 1? Este 1 que está en la derecha, ¿qué vas a hacer? Vas a hacer el 1, ¿cierto? 729, ¿verdad? 729 igual a 3 a la N menos 1. ¿De acuerdo? Ahora tienes que cranear un poquito y ponerte a pensar. ¿3 a la cuánto le sale? 729, ¿verdad? ¿3 a la cuánto? Todo esto en general, todo esto en general. ¿Cuánto es? ¿3 a la cuánto? Sale de 729, ¿verdad? 3 a la... Uh, 27. ¿3 a la cuarta? ¿3 a la cuarta? ¿3 a la sexta? ¿3 a la sexta? O sea, ¿todo esto cuánto tiene que ser? El poder tiene que ser 6. Pero, este poder está ocupado por N menos 1. O sea, que N menos 1 vale 6. Por despeche, N menos 1, ¿cuánto es sumar? ¿Cuánto vale N? N vale 7. ¿Eh? A mí me están pidiendo cuántas... En... ¿Me están pidiendo? Ah, ya. La cantidad de días. Como N es el número de días, la respuesta es cuánto? 7. O sea, que en 7 días, la cantidad de cuentas de cada 6 es 730. ¿Ya se entendió? ¿Ya se entendió? Pero en 1... O no... ¿Sí, no? ¿Y cómo estará la 5? ¿Cómo estará la 5? ahí, ya... a ver las cinco muchachas bueno ahí ya se cumplió y acabaron que bueno, que bueno por ahí hay niveles si la próxima semana tenemos más problemas menos tres, menos quiera ser dos por dos cinco veces ¿cómo le dices? ¿cómo le dices? ¿cómo le dices? ¿te hubo que trabajar con decimales? creo que no más odiaba con cuartas las novedades decimales como si era novedades, espantaban pero definir esta fuente es muy difícil ¿qué es lo que pasa? cero coma dos cero coma dos ¿de qué presión viene? un quinto ¿no? ¿sí? porque de repente es aplicado muy sencillo dos como hemos corrido una coma es un espacio de un cero diecimiento mitad mitad es igual un quinto al menos un quinto al menos menos el cero coma cinco o sea el cero punto es lo mismo ¿no? cinco sobre diez quinta quinta o medio al menos tres y esto le va a dar a cuatro menos pie a la cero ¿cuánto es pie a la cero? ¿cuánto es? bueno ya se impensaba abajo dos se multiplica cinco veces dos a la quinta treinta y ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? ¿cuánto es? parecía que no es quinta pero igual pues todos se le punta multiplicó de dos cinco veces veinte Cinco, ¿no? Cinco al. Menos. Acá la negativa de invierte. La inversa de un medio es dos, ¿no es cierto? Dos al cubo. Menos uno. ¿Por qué? ¿Por qué? Entre dos. Entre dos. ¿Cuánto se la viva? Dos. Veinticinco menos ocho, ¿cuánto es? Siete, menos uno es dieciséis. Dieciséis sobre treinta y dos. Dieciséis habla, dieciséis habla. Dieciséis habla, dieciséis, uno. Dieciséis habla, dieciséis, uno. ¿Cuánta es la respuesta final? ¿Qué tal está ahí? ¿Qué tal está ahí? ¿Entendió? ¿Qué tal está ahí? ¿No? ¿Y no cómo se llama? No, a todos no puede haberle playa no. ¿Vente再? ¿Se va? Se va, no. Se va, no. Se va, no lo que hace. Se va a meter. 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 ¿Cuánta es la número 6? ¿La 6? ¿La 6? ¿La 6? ¿Allá era el equivalente de E, no? ¿Allá era el equivalente de E? ¿Allá era el equivalente de E, no? E es igual 15 a la octava por 60 al cuadrado por 365 a la cuarta. 5 a la octava, 15 a la décima, 20 a la cuarta. ¿Cómo lo hice en ese caso? ¿Qué es lo que voy a hacer acá? Este 15 a la décima, este 15 a la décima, lo voy a poner como 15 a la octava por 15 al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo que una base es 8 más 2, 10? ¿Nos da 15 a la décima como está en el problema número 6? ¿Qué onda? ¿No? ¿Por 30 a la...? ¿Qué onda? ¿No? ¿No? ¿Cómo es lo que voy a hacer? La razón por la cual hay que hacer eso de aquí, quizás que también te lo hago cuenta... ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? ¿Por qué acaso ustedes saben hacer descomposición crónica? ¿Van a escuchar de descomposición crónica? ¿Descomposición crónica? ¿Nunca he visto eso? ¿En la genética lo he visto? ¿Les suena? ¿Les suena entrar a descomposición crónica? ¿Ya? Por ejemplo, mira que sí, tal mundo de recorrer. Descomposición crónica es convertir en un producto de números crónicos. Por ejemplo, el 12. Tú puedes colocar el 12 como 3 por 4 o 4 por 3. 3 es primo, ¿cierto? ¿Te acuerdas de ese número primo? Que es divisible entre quién? Entre la unidad y sí mismo, ¿cierto? 3 es primo. ¿El 4 es primo? No, porque tiene multiplicaciones a 1, 2 y 4. Pero ese 4 yo lo puedo colocar como 12 al cuadrado. Solamente lo que nos interesa es una base. ¿2 y 3 son primos? Es decir, es descomposición crónica. Entonces, te pregunto. ¿Cuál será la descomposición crónica para 60? ¿Quién quiere? ¿Por eso? ¿Por eso? ¿Por eso? Profesor, ya. Voy a colocar a 60 como... Así que dale un pasito, pasito. Si no estás seguro, 20 por 3. 20 por 3. Pero luego el 20 es 4 por 5, ¿no? Ya, pregunta. ¿3 es primo? ¿5 es primo? ¿4 es primo? No. ¿4 es primo? ¿El 4 sería? 2 al cuadrado por 5 por 3. 2 al cuadrado por 3 por 5. Entonces, 60 es 2 al cuadrado por 3 y por 5, ¿no? Sí. Y eso elevado a 2 es al cuadrado. Oh, ya. 375. 375, ¿por qué no puedo cambiar, eh? ¿Cuál sería su descomposición crónica? De hecho, ¿qué es potencia? O mejor, es múltiplo de 5, porque también es 5. Ya, esto ya está descontado. 375 sería cuánto? ¿Cierto por cuánto? ¿5 por 25? O quién lo veo 3% de 5, ¿no? ¿Sí? 3% de 25 es... 375, ¿no? O 5 por 65 no. ¿Qué patada? 3% de 25. Y el 125 Porque el 125 Es el primo El 125 ¿Por qué no puedo confiar? De hecho el potencia es 5 5 al cubo Sería 3 por 5 al cubo Ya las he hecho la descompensación 3 por 5 al cubo Acá sería 5 a la octava Por Ya el 15 ¿Cómo será? 5 a la octava El 15 muchachos Dime por ahí Si me dijo 3 motivos Si quiero No tiene más miedo Con seguridad Dime por seguridad Porque está bien Lo que está diciendo 3 por 5 al cuadrado 3 por 5 al cuadrado En la última El 30 ¿Cuál es la descompensación Mática del 30? ¿Cuál será? 30 Si quieres coloca 6 por 5 Pero el 6 no es primo Pero el 6 es 2 por 3 2 por 3 por 2 por 3 por 5 Ahí está Estoy con la cuarta Ahora sí Se van a interrumpar Los iguales Están los propios que se van a sumar Vamos a ver qué nos queda ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Por aquí cuando sale 2 multiplicado 2 ¿No es cierto? ¿Sí? Claro porque 2 afecta Acá la base Pero acá hay una base Acá hay un exponente 2 Por eso se van a multiplicar Si es 2 a la cuarta Ya no hay ningún 2 por aquí Sería 2 a la cuarta Este 2 afecta a 3 Sería 3 al cuadrado Este 4 afecta a 3 Sería 3 a la cuarta 3 al cuadrado por acá 3 a la cuarta por acá Sería 3 a la cuarta 3 al cuadrado por acá Y 3 a la cuarta por acá 2 más 4, ¿cuál ves? 6, ¿cierto? Por 5 al cuadrado por acá 6 Ya se multiplican el 4 4 por 3 es 12 5 a la 12 por acá 5 por acá 5 a la cuarta sería 5 a la cuarta, ¿no? Vamos a ver En este caso Primero entiendo Con el 12 Por ejemplo, ¿no? El 4 afecta a 2 Sería 12 a la cuarta 12 a la cuarta En el caso de 3 Por acá tengo 3 al cuadrado Y por acá tengo 3 a la cuarta 3 a la sexta Hasta el momento se va Recibiendo todo, ¿no? Vamos con el 5, ¿no? Acá tengo 5 en la octava Acá tengo 5 al cuadrado Y acá tengo 5 al cuadrado Y acá tengo 5 al cuadrado 8 más 2 más 4 La pisa es de 5 a la 14 ¿Qué pasa aquí, muchachos? ¿Qué pasa? ¿Se van? ¿Se van? Los iguales se van ¿Se quedan cuantos? ¿Se queda la unidad? ¿Se queda la unidad? ¿Listo? El ordenador número 6 ¿Está bien, muchachos? ¿O hay que una uva? ¿Está bien? ¿Tú, cabello? ¿Está bien? ¿Tú, cabello? ¿Tú, cabello? ¿Ya? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a hacer el número 10, ¿vale? Así que tocamos ya. Porque ya tenemos momentos el problema número 10. Bueno, la 9 también es interesante. Sí, lo tenemos que hacer. ¿Cuántas le van a tocar la 9? ¿Alguien tiene el problema número 10? Sí, creo que sí. Problemas de caños. Eso lo van a ver en el racionamiento matemático. Hay una parte de currario. Hay una formulita para la subpolimia de caños. Y según caños, lleno un tanque de agua en la hora, sin tercitos de desabes, si estaba en la base, vacía un tanque lleno entre dos horas. Se termina el tiempo en que se llena el dicho tanque vacío y se abre en el simultáneo, un caño de desabes. Un caño con un caño de desabes. Se vieron que hay besos respectivamente a las soluciones de alemón y cortante. Y yo creo que el tanque se llena a pesar de que está lleno el desabes. ¿Esto es decir que el tiempo de llenado se da más rápido o no es el que el tiempo de desabes? Tiene que ser más rápido. Y no se va a llenar. El tiempo de desabes de alemón al tiempo de menor, jamás se va a llenar el cambio. Sería A a la 3A. Acá, esto es un igual que es exponencial, pero no se compite en alemón. Solamente por ahí cuartos de los números. De tal manera, se reformen la igualdad. A a la 3A. A a la 3A menos 2 es igual a 16. A ver, ¿qué opción te tengo para 16? 4 al cuadrado o 2 a la 4A, ¿no? ¿Sí? ¿Qué o no? Porque 4 al cuadrado o 4 al cuadrado de 16, pero 2 a la 4A también me da 16, porque tú multiplicas de 2 4 veces a 16 también. Entonces, ¿qué opción te tengo para 16? ¿4 al cuadrado? ¿Qué opción no sé? Pero tampoco a oficio. Lo que no se ve a continuación. Le doy una segunda fecha. ¿Otro palado? ¿O 2 a la 4A? ¿Qué Corner? O 2 a la cuarta, creo. Creo que 2 a la 4A. ¿Entonces qué? ¿Qué es lo que voy a hacer? Yo sé que es nuevo, porque yo no he hecho así todavía, ¿no? En 16 no estoy programando 2 a la 4A, por lo tanto debemos volar. ¿Y en la 4D debe ser? ¿Debe ser? ¿La cuánto debe ser? Dos, ¿verdad? Pero si yo estoy asumiendo que las bases son iguales, lo mismo debe pasar con los exponentes. Si el A vale dos, si el A vale dos, pregunta, ¿Verdad? ¿A vale dos? Dos por tres. Dos por tres. ¿Entonces dos? ¿Está bien o no? ¿Está bien lo que hemos planteado o no? Sí, ¿no? Bajo esa misma idea, quiero que hayas... A ver, por favor, le doy 20 segundos por el que hayas de... Bajo ese mismo un poco que hayas de, por favor. ¿Aportunadamente se lo puede hacer? Vamos. ¿Aportunadamente se lo puede hacer? ¿Aportunadamente se lo puede hacer? Profesor dice 80 y uno al cuadrado, eso es un poco que se me ha ido. Pero... Para 80 y uno tenemos dos opciones. Tres es la cuarta, nos tenemos al cuadrado, o sea... Tenemos que coger bien, ¿no? Porque si contesta al cuadrado, bueno, con 9 al cuadrado, y no tengo la idea, porque cuando le sale, coge la otra opción, ¿no? Vamos a equivocarnos de lo cual. Tres es la cuarta. 9 al cuadrado es 81. 9 al cuadrado es 81. Pero, ¿está le va a valer a cuánto? A los dos. No te confundes, pero acá te doy más bien. El 81 vale 9 al cuadrado. Aparte, está un 2. 9 al cuadrado sería 2 por 2. Entonces, si yo estoy contigo de esta manera, ¿el B cuánto vale? 9 al cuadrado, 81, menos 8, perdón, menos 1, 80, ¿no? 80, ¿no? Y acá por qué dice? 4. No cumple 50. Así es que, das cuenta que, si no, no sale 2 por 1, pero a 14. ¿Ya? No te confundes la negra. Igual a... A ver, si no sale como en el segundo, dice... Era 81 al cuadrado. 81 al cuadrado. El 81 sería ¿cuánto? ¿Qué hemos quedado? 3 al cuadrado. Porque con 9 al cuadrado no salía. 3 al cuadrado también está el 81, porque está. 4 al cuadrado. Ahí está. El 2 multiplica al 4, sería 3 de la ¿cuánto? al octavo. Entonces, ahora sí, procedemos a igualar para ver si no pongo nada. La equivalencia, ¿verdad? ¿V vale 3? Si V vale 3, a ver, reemplazamos acá. ¿V vale 3? 3 al cuadrado, ¿no? 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 El V vale 2. El V vale 3, ¿no? Ahora sí, vayamos al problema de años. Se supone que acá hay un tanque, ¿no? Hay un tanque. Se debe indicar la formulita que nunca pasa. Luego, hay un tanque. Bueno, hay que tener un clásico, ¿no? Vamos a ver en el rete, y luego es un rete, o sea, ¿no? Es un tanque, hay un tanque, hay un daño que hoy tiene tanque. Claro. Pero también tiene un tubo de desagüe, ¿no? ¿Sí? Y todavía en la base. Acá está el tubo de desagüe. Ahí está. Dice que el tiempo de llenado, el tanque, ¿cuánto? No, en ahora, ¿no? O sea, que se llena en dos horas. En dos horas, ¿no? En dos horas. Mientras que el tanque, mientras que el tubo de desagüe, ¿lo vacía en cuántas horas? En B o la dice, ¿no? ¿Sí? En B o la dice, ¿no? No dice, ¿en cuánto tiempo se llena el tanque? Pero aquí hay una formulita. Usamos la formulita que te va a servir para todos los problemas de tanque. Es X. ¿X qué pasa? Va a ser el tiempo de llenado del tanque. Acá vas a colocar 1 entre A, que sería el tiempo de llenado del tanque. Le vas a restar 1 entre B, que sería el tiempo, el B es el tiempo de desagüe. Porque esto siempre es por la lógica. Esa es la formulita, ¿ya? Ahora, ¿qué pasa si en vez de desagüe hay otro caño que llena, ¿no? Hay dos caños especiales y simultáneos. ¿Cómo se llena ese caso? Cuando hay dos caños que llenan el tanque. Porque acá hay un caño que llena y aquí hay un caño que desagüe. ¿Qué pasa si tiene dos caños que a la vez llenan el tanque? Acá es que sí me diría. Más. ¿De acuerdo? ¿Sí? O sea, la misma fórmula, solo que acá usas encima más. ¿Ya? Entonces es encima más. ¿De acuerdo? ¿Sí? No puede ser el problema de los caños que les llenan. Y que pasa si no, caños que llenan, no puede ser casi nomás. ¿Por qué? ¿Y que pasa si le hace dos caños que llenan y un caño que desagüe? Por ejemplo, 1 entre A, le vas a sumar 1 entre B, que se podría no ser el otro caño que llena y restas, restas nominales, no, 1 entre el tiempo de los caños que desagüe. ¿Ya? ¿Sí? Cuando es desagüe, colocas negativas. Cuando es este, que llena, siempre va a ser posible. ¿Ya? Para nuestro caso, para nuestro caso, ¿el acuerdo es? ¿El acuerdo? 2 horas. Menos, 1 entre B, ¿el acuerdo es? 3 horas. Este es A, este es B, y 9 a 1, ¿verdad? Ya teníamos uno que vamos a enseñar. ¿Cuál sería eso? B, menos 2, acá sería 1, acá abajo sería 6. ¿Qué más? ¿Cuál sería X igual a 4? ¿Cuál sería? 6 acá abajo. ¿Qué sé qué cosa va a ser con el otro? ¿Lo va a multiplicar? ¿Y esa es la respuesta que había dos compañías? ¿No? ¿Por qué de nuevo nada más ahora están bien llenados? ¿Qué tipo de llenado normalmente no fueras? ¿Por qué hay llenado? ¿Qué pasa ahí? ¿Ya? ¿Está bien, mujeres? No sé qué ha terminado en este video en esta mano. ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna duda? ¿Qué es la verdad? ¿Para qué es la verdad? ¿Hay ti? ¿Alguna duda? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿O no? No, no. ¿Qué sería lo que vamos a hacer? Oye, ¿está bien? ¿Les parece que lo estamos diciendo? ¿Se han perdido el tema? ¿O se han perdido? ¿O se han perdido los problemas? ¿O hubo por ahí unos de cada hora? ¿Están bien? ¿La 7 cuánto sale? A ver, con el tiempo no nos va a alcanzar. Pero si te voy a ir un momento. Esto es un poquito más trabajo. Creo que ahora... ¿Vale? No recuerdo. Pero creo que es el... ¿Y el 5 tiene que ser? ¿No? ¿Hace el tiempo? ¿La 7? ¿La 8? ¿La 8? ¿La 8? ¿La 8? ¿La 9? ¿A ver? ¿Este? ¿Y a poco a poco voy a ir? Voy a ir a salir de tu nombre. ¿Tú este grito? ¿Se te envió los problemas? ¿Todo? que tienen que hacer tienen que repasar lo que tienen que hacer ustedes es llevando la puerta y se ponen a resolver nuevamente los problemas pero si ven sin ver la resolución si no te acuerdas así funciona ya cuando más o menos domines todo esto la domiciliaria por ejemplo con internet hay un montón de problemas con el rubiño un montón pero no me gusta me gusta las 7 las 7 las 7 no nos vamos a alcanzar lo hacemos rápido las 7 no nos vamos a hacer un poquito más rápido porque si no se quiere demasiado aquí un poquito lo que marea son los signos de colección porque hay llaves hay por chiste hay que respetar siempre los llaves pero los signos de colección acá hay x al cuadrado acá hay un por chiste x al cubo dice el revo entre paréntesis x a la menos 4 pero también dice 4 a la menos 1 ¿ya? acá viene 4 a la menos 1 pero 4 a la menos 1 ¿cuánto es? ¿cuánto es 4 a la menos 1? acá dice 4 a la menos 1 ¿cuánto es 4 a la menos 1? ¿cuánto es 4 a la menos 1? muy bien ya lo convertía para más tiempo ya vamos a tratar de hacer el porchete que dice que todo es 1 solo no lo voy a meter como este a decir todavía luego viene menos 3 a la menos 1 ¿cuánto es 3 a la menos 1? tiene 3 a la menos 1 ¿cuánto es 3 a la menos 1? ¿3 a la menos 1? ¿cuánto es? ¿ahora menos 1? ¿ahora 1? ¿ahora 1? para llevar un error lo dejo y luego está afuera 1 menos 3 ahí está vamos todo bien ¿Cómo es este escaladito? Porque esto siempre tiene esa curiosidad Pero no sé cómo hacerlo Que justamente va a dar de baja Dime, ¿cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos? ¿Cuántos? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Pero no es menos 3 al cuadrado? El 4 solamente acerca de 3 Porque acá no hay menos 40 ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Cuántos? ¿3 al cuadrado? ¿Cuántos? ¿Cuántos es 3 al cuadrado? ¿Han multiplicado por quién? Por x a la menos 3 pero afuera dice 2 al cuadrado ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4 ¿Ese 4 qué va a ser? Vamos a multiplicar a la menos 3 ¿Cuánto sale? ¿X al acuerdo? ¿Cuánto? Ojo, dice x a la menos 3 y afuera dice 2 al cuadrado 4 pero hay un paréntesis Si no hubiera paréntesis sería 3 a la 4 pero no, si no es cierto porque el 4 multiplica a la menos 3 ¿Cuánto sería? No siento los cumples si tomamos 3 allá a partir de aquí te voy a multiplicar menos 3 elevado a la 2 al cuadrado ¿Cuánto es 2 al cuadrado? ¿2 al cuadrado cuánto es? 4 y menos 3 a la 4 aquí sí el menos 3 está siendo afectado a la 4 porque hay un paréntesis ¿Pero qué pasa cuando es un negativo a la par? Positivo, ¿no? 3 a la 4 80 ¿Ven? Reducible ¿Ahora qué más? Bueno, creo que ya está tranquilo paréntesis ¿Qué hace si un cuartito? ¿Qué hace si un cuarto? Multiplica a 4 4 abajo claro, decía 4 en realidad es menos 4 por un cuarto ¿Quién se va? ¿Qué van los 4 que me quedan? ¿Cuánto es x a la menos 1? Pero acá les ve a x al cubo ¿Cuánto es x al cubo por x a la menos 1? Todo esto sale x al cubo por x a la menos 1 ¿Por qué? Nuevamente ¿Por qué? Nuevamente hay de 2 Un cuarto por 4 que sale menos 1 Acá sale x a la menos 1 y acá tengo x al cubo x al cubo por x a la menos 1 misma base ¿Qué pasa con los suponentes? Bueno 3 menos 1 ¿Cuánto es? Llama y corchete Ah, espera Si hay O sea, todo afectado a la menos 1 tercio Cuidado Es que diría espectólogo que no va a ser x al cuadrado y acuérdate llaves menos 1 No me acabo de gastar un tiempo porque si no si no cada uno me interesa una forma ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Abajo cómo te queda? x a la parte Si somos los suponentes ¿No? Porque son mismas bases Menos 81 menos 81 ¿Qué pasa? Se va Menos 81 no 81 se va ¿Qué me queda? Menos 12 ¿Qué más? Puede ser que este menos 3 de una vez entra Sería ¿Cuánto sería? x a la parte 2 por menos 3 ¿Cuánto es? 6 Acá el menos 3 cuando multiplica a menos 1 tercio menos por menos ¿Cuánto es? Más 3 arriba 3 abajo ¿Qué me queda nada más? x al x al cuadrado x al cuadrado ¿No? Repito El menos 3 afecta aquí y afecta acá Menos 3 por 2 menos 6 Menos por menos se hace más 3 por un tercio 3 se hace más entre 3 Entonces nos queda la unidad de multiplicados de x al cuadrado entre x al cuadrado ¿Qué más? x al cuadrado sería Mimas bases sumas ¿Cuánto es menos 6 y menos 2? 4 menos 4 4 ¿Entre quién? x al cuadrado menos 12 Mimas bases en una división ¿Qué pasa con los componentes? ¿Se resta o no? A menos 4 le tenemos que rezar ¿Qué? Ojo menos 12 ¿No? No viste a colocar este 12 ¿No? Menos por menos más Menos 4 más 12 Menos 4 más 12 Te quedan un asismo en el mayor ¿No es cierto? 8 ¿Qué te piden? ¿Qué es el exponente final? ¿La respuesta de cuando? ¿Oye? ¿Ven enteras? ¿Alguna consulta? Ahí cerramos Gracias por la atención a ti la próxima semana Si quieren saber el tema nos toca entrar en ese y el producto matar ¿No?